Muy buenos días para todas y para todos. Qué rico estar aquí con ustedes hoy. Gracias. En esta horita que vamos a conversar, yo quiero que lo hagamos de una manera muy tranquila. Vamos a decir que estamos entre amigos, estamos entre personas que hemos transitado una experiencia de vida que nos une y además tenemos algunos familiares que nos han acompañado hoy que me den la felicidad que lo hagan porque es parte de lo que vamos a explorar en esta charla. Bueno, quiero contarles un poquito de mi vida, luego contarles qué significó para mí y qué sigue significando el transitar por la experiencia del cáncer. Qué aprendí, qué me llevo, qué traigo yo en mi maleta de la vida después de esa experiencia, qué me inspira y qué puedo compartirles. En algún momento cuando estaba en esos procesos de quimioterapia que ahorita la doctora con una raba, que esas defensas se ponen al piso y que uno se siente en una debilidad tan grande, pues sale esta reflexión que les quiero compartir. Es que a veces sentimos que esa buruguita que se va a morir, ya no queda nada más. Entonces, pues realmente viene algo lindo después, pero de qué depende que veamos esa mariposa que hay después del momento en que nos sentimos tan agobiados, tan tristes. Tienen cosas lindas, pero depende de cómo las nosotros miremos, cómo las podamos soñar hacia el futuro. Pues hace cinco años, con mi diagnóstico... Son algunas fotos de mi vida, que aquí como estamos entre amigos y me pareció tan chévere poderles mostrar, yo soy una mujer de 45 años, hace cinco años fui diagnosticada de cáncer. Miren que todavía me tiende la voz. Porque es muy emocionante, es muy emocionante saber que... Miren cómo estoy hoy. Y si ustedes ven aquí alguna de las fotos, aquí estoy en alguna conmigo, acá, cuando muy como están algunas de ustedes, con ese pelito aquí naciendo. Pero hoy ya puedo decir que rico, que mi historia de vida y que lo que he aprendido a partir de ese momento pueda ser útil para ustedes. No solo para mí, para mi familia, sino también para ustedes. Hace cinco años, yo trabajaba en una multinacional de telecomunicaciones. Era así la supervicepresidenta. Esa se mantiene montar un avión y que toda la cosa... El ego y la cosa tan chévere de ser considerada muy importante. Uf, porque es importante. Los hijos maravillosos, pequeños en ese momento, estaban pequeños. Sebastián hoy tiene 17 y Mariana tiene 10. En ese momento tenía cinco años menos. Y cuando viene este diagnóstico, fue cuando hubo una plataforma en la que está montado un... desaparece y no se cae. Y yo digo, mamá, yo tengo que pegar, ¿qué voy a hacer? Pues resulta que... Hoy, les puedo decir que estoy construyendo con cada momento de mi vida la mejor versión que puedo de mí misma, con lo que hay en este paquetico, con lo que hay aquí. Pero también con lo que puedo ser, abriéndome las posibilidades de lo que mientras tenga un año de vida, mientras esté aquí con ustedes, con mi hijo, con mi familia y la gente que quiero, lo puedo construir, lo puedo llevar adelante. ¿Sí? Ahora bien, eso no es así de sencillo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado durante ese tránsito? Esa... Yo lo llamo superwoman, como a Dorinda Carter, que da la vuelta y se convierte, ya no está más. Eso sí les puedo decir, ya no está más. Y el temor a equivocarme, y al tener que pedir disculpas, como tuve que pedir esta mañana, en un acto de humildad, de entendimiento, de pararme frente a la vida, entendiendo que somos seres humanos, que erramos, que nos equivocamos, que podemos ser perdedores y ganadores, pero que estamos aquí. Estamos aquí. Y mientras estemos aquí, uy, tenemos chance de muchas cosas. Para mí, hay un simbolismo muy importante que tiene que ver con esto. ¿Qué ven ustedes en esa pantalla? Una bisagra. ¿Qué significa para ustedes una bisagra? Soporte. ¿Perdón? Soporte. 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 ¿Qué más? Abrir. Abrirse. ¿Qué más? Cerrarse. Me encanta. ¿Qué más? Seguridad. Unión. ¿Qué más? Seguridad. ¿Perdón? Seguridad. Seguridad. ¿Qué más? Movimiento. Dualidad. Movimiento. Cerrar. Abrir. Soporte. Para mí el cáncer es esto. La experiencia de haber tenido cáncer significa en mi vida un momento bisagra. Un momento de todo eso que ustedes acaban de mencionar. Y es, la vida no es estática. Estoy yo aquí, pero como estás en otra parte. ¿Sí? Ahora ve, ¿de qué depende? Esa bisagra no se mueve solita. ¿No es cierto? Esa bisagra necesita una fuerza. ¿Y de dónde sale esa fuerza? ¿Qué creen ustedes? ¿De Dios? ¿De los demás? ¿De uno mismo? ¿De quién más? De la familia. ¿De la familia? ¿De quién más? ¿De la red de apoyo? ¿De la red de apoyo? De la doctora Franco, de la doctora Zulano, de la clínica, de ustedes, de Silvia, que está a su servicio. ¿Sí? En esta mañana no estamos solos. No estamos solos. Ahora también les puedo decir, yo soy, como pueden ver, paisa, y amo paisa, y me encanta hablar paisa, porque es parte de mi raíz. Miren, el que no sirva, que no estorbe en este proceso. Pero el que esté montado conmigo, qué dicho. Que va a ser parte de cómo quiero yo movilizar esa misagra que me está dando la vida y la oportunidad de hacer esto. ¿Ok? En esos momentos de reflexión, cuando uno está conectadito allí a la a la quimio o cuando está en su casa de pronto agotado, una reflexión que viene muy fuerte es, yo escuché mi tiempo, ¿cuántos días tendré? ¿Será que esta cosa es para largo? ¿Será que yo no sé mañana? Es la reflexión. ¿Se acuerdan de la canción? Yo no sé. Esa canción para mí ha sido como darme cuenta que aquí y ahora es donde estamos. Les voy a invitar y los voy a invitar a que se cierren los ojos un minuto, a que se descrucen las piernas y los brazos, pongan las manos sobre sus piernas en la parte superior. Se recuesten en su silla muy cómodos. y en este instante vamos a hacer una conexión con el aquí y el ahora cerrando los ojos y vamos a cerrar los ojos. Déjense llevar y vamos a respirar muy despacio y profundamente por la nariz y por la boca. Abren la boca, respiren y llénense de aire, llénense de oxígeno, llénense de vida, que ese oxígeno les llegue hasta el último puntito de su dedo del pie y déjenlo después salir, que la respiración fluya, que ustedes sientan que están aquí escuchando a Silvia, que están alrededor de gente solidaria, gente que está para apoyarlos. conéctense con una emoción linda, piensen en algo que los llene de energía, visualicen esa imagen y sigan respirando y háganlo boca y nariz, boca y nariz, llénense de esa energía vital, esa que mientras tengamos algo de vida la podemos sentir en cada uno de los átomos de nuestro cuerpo. abramos los ojos despacio y estamos más presentes, estamos más presentes en este momento. No somos los mismos que hace un minuto que empezamos a respirar porque nos estamos transformando. ¿Sí? En esa búsqueda de movimiento de bisagra que yo describí resulta que yo dejé mi carrera profesional yo soy se van a morir de la risa de formación ingeniera electrónica y trabajé en el mundo de la tecnología hasta hace un año y medio. Cuando empieza todo este camino de transitar a partir de la experiencia del cáncer hago muchas reflexiones y algo que me está escapando por el entender y tuve la fortuna de certificarme como coach ontológico que la doctora Solana lo mencionó y eso que significa eso significa generar habilidades para lograr procesos de transformación en el ser humano entendiendo al ser humano en su diferencia tú no eres igual que tú ustedes son personas absolutamente distintas y todos somos observadores distintos vivimos el mundo de una manera diferente es decir tu realidad es la tuya y mi realidad es la mía hay puntos coincidencia que se derivan de la fortuna y de los valores pero cada uno de nosotros vive su mundo y no podemos pretender que en este transcurrir de la vida todos actuemos de una manera estándar porque cada uno lo observa y lo vive como considera entonces descubrí estudiando esta práctica de coaching ontológico que podía generar en mi vida unas acciones muy distintas y de mucho mayor impacto y que tuvieran que ver con mi misión como ser humano diferentes a la que traía en ese proceso y en el que ustedes están viviendo surgen muchas fuentes de inspiración yo hoy les quise traer una como hay muchas en ustedes cuando se ponen a pensar que rico esta persona que lo logró que rico esta persona que es feliz que rico yo traje a Bandela ¿por qué? porque me fascina a mi ese hombre me parece que era una cosa de otro mundo y de otro mundo ¿por qué? y es parte de lo que ahorita vamos a trabajar desde un marco un poquito teórico pero que quiero que se lleven como un regalo a esta charla y es la capacidad de guiar su vida desde su voluntad como la última de las cosas que se le puede quitar a un ser humano ¿cómo quiero yo? y ¿cómo defino vivir mi vida a pesar de las circunstancias? cuando yo pongo la cabeza en la almohada ¿quién más siente por mí? cuando yo cierro los ojos ¿quién respira por mí? entonces aquí hay muchas mujeres y esto lo hablo un poquito desde el rol de la mujer y es yo soy una berraca a mí este cáncer olvídese esa vaina a mí no me puede entrar hay que sentir el dolor y hay que dejar que fluya y la tristeza y la desolación aquí no somos súper mujeres ni súper hombres estamos viviendo un proceso o hemos vivido un proceso que nos cuestiona muchas cosas que nos revuelve muchas cosas y nos podemos permitir sentirnos eso ahora bien ¿qué hago con eso? ¿qué hago con esa emoción? ¿qué hago con esa tristeza? ¿qué hago con esa incertidumbre de lo que viene hacia adelante? ¿cómo juego eso? ¿cómo lo pongo a jugar a mi favor? que hay un elemento fundamental ¿cuál creerían ustedes que es? inspirándolos un poco en materia la voluntad la voluntad porque es que la voluntad es lo que a ti te pertenece ¿sí? la doctora Franco puede venir y contarles a ustedes ¿qué pasa si no camino? ¿qué pasa si no modelo mi alimentación pero en manos ¿de quién están? en ti entonces si bien tengo todo el derecho y toda la posibilidad de sentirme triste de sentirme abatida también que tengo la posibilidad de hacerme cargo yo mismo yo me hago cargo de mí misma tengo redes de apoyo tengo opciones pero al final al final es este cuerpo es esta emoción es este lenguaje es esta alma que está contenida la que puede movilizarse esa es la invitación que les hago yo hoy Mandela tiene unas frases o tenía unas frases muy hermosas que básicamente aquí traje tres chiquitas pero las quiero leer para que las pongamos ahí a circular en el cerebro y es soy el amo de mi destino el capitán de mi alma recuerden que este hombre tuvo una situación de vivir en prisión muchísimos años y los que han tenido la oportunidad de ver la película Invictus hay unos momentos muy hermosos que él narra de su vida hoy es hoy el pasado es pasado y toca mirar hacia el futuro debemos usar el tiempo sabiamente y darnos cuenta de que siempre es el momento oportuno para hacer las cosas bien cómo voy a comer para proteger mi cuerpo cómo voy a trabajar con mi emoción cómo me voy a relacionar con mi familia con mis seres queridos con mis amigos para vivir este proceso ¿quién lo elige? yo y aquí venimos a un concepto bien importante que es hay un señor bacanísimo que se llama Freddy Kogman que trabaja una cosa que se llama meta management ¿se acuerdan lo que le digo a la doctora Blanco de meta cosas? este es un meta management o sea, meta gerencia este señor un poco en la aproximación hacia las organizaciones pero yo lo he apropiado para el mundo de la vida real de cada uno de nosotros fuera de las organizaciones que era un concepto de yo desde dónde me paro para vivir mi vida ¿me paro desde víctima o me paro desde protagonista? ¿qué significa pararse desde víctima? ¿qué se les ocurre a ustedes que sea eso? lamentarse él tiene una explicación muy linda que yo se las quiero compartir rápidamente y es nosotros desde que abrimos los ojos nos la pasamos resolviendo problemas desde ¿por qué lado de la cama me levanto? si me tomo la pastilla si tengo que despertar a mi hijo o hasta algo muy complejo como ¿qué voy a hacer con el dinero que tengo en el banco porque tengo un problema ahí? todo el tiempo los seres humanos resolvemos problemas ahora ¿el qué dice? él dice tú tienes dos caminos uno el camino de buscar explicaciones que te den tranquilidad a esos problemas o tienes otro camino y es de dar explicaciones generativas para esos problemas claro entonces cuando yo miro el problema y digo tengo una explicación que me tranquiliza por ejemplo es que en Bogotá el caos vehicular es una cosa muy mal entonces yo ya que tarde porque en Bogotá el tráfico es terrible eso es una explicación que me tranquiliza ¿es verdad? sí ahora bien ¿en quién deposito la responsabilidad de solución a ese problema? cuando la explico desde una explicación tranquilizadora no afuera porque yo digo yo llegué tarde pero es que es porque es que hay tráfico de Bogotá no estoy diciendo mentiras eso es la pura verdad es que aquí las cosas son así es porque vivo hacia afuera ¿y qué pasa con eso? la próxima vez ¿qué va a pasar? lo mismo no tengo la culpa no voy a hacer nada al respecto y sigo y sigo ahora bien entonces no camino no como adecuadamente no me relaciono armónicamente con mi entorno no me acepto y me quiero a mí mismo dentro de mis posibilidades otra es las generativas y las generativas son las que nos permiten aprender hay una metáfora muy linda que a mí me encanta y es nosotros nos tropezamos en la vida con piedras ¿sí o no? todo el día piedras en el camino pero a veces ¿qué nos pasa? agarramos esa piedra con un cariño y nos quedamos pegados a esa piedra los que se ríen se están acordando con seguridad de situaciones que les ha pasado donde me dicen ¿por qué me muevo? ¿cierto? es porque cuando yo hago una explicación generativa frente a un problema ¿dónde estoy depositando la responsabilidad y la posibilidad de aprender? ¿en dónde? en mí mismo cuando yo genero genero desde mí piensen así yo genero desde mí viene de mí hacia afuera y yo digo ok el tráfico de Bogotá es insoportable tengo una cita a las 8 de la mañana ¿qué puedo hacer? y me la gozo y me la gozo y llego feliz ¿qué pasa con ese ánimo? ¿qué pasa con esa emoción? cuando yo llego bien porque tomé la decisión correcta es virtuoso es virtuoso te llena de energía te quita las posibilidades de estar como decimos entroquedando ¿quién entroquedando? cuando yo soy capaz de frente a un problema usar una explicación que genere soluciones y aprendizaje sobre todo esto aprendizaje nosotros como seres humanos tenemos una responsabilidad uno de ser felices y de aprender de cada instante de cada momento que la vida nos regala entonces simplemente vamos a leer este slide y es la decisión más importante de toda persona quizás era elegir cómo contar la historia de su vida y qué respuesta dar una víctima o un protagonista tengo que decir sí víctima sí yo quise no ahora bien ¿qué hago con eso? ¿qué hago con eso? entonces vamos a pasar algo chéverísimo que se llaman los estados de ánimo en ontología se distingue los estados de ánimo como háganse de cuenta que ustedes están montados en un caudal en un río ¿sí? ese río de la vida tiene momentos tranquilos tiene momentos divertidos con olitas bacanas donde yo me monto donde yo nado donde yo me gozo y otros momentos en que esta hijua madre turbulencia que pasa en ese río yo siento que me ahogo ¿sí? esos son los estados de ánimo ¿y qué pasa con los estados de ánimo? ponen filtros en nuestros ojos para ver la realidad de una manera distinta ¿qué pasa cuando ustedes se sienten muy motivados? ¿cómo ven la vida? ¿llena de qué? de vida ¿y la vida para ustedes ¿qué significa? energía ¿qué más? aquí oportunidades posibilidades cuando yo estoy Mandela cuando salió de la cárcel dijo si yo no debo atrás ese periodo de su esclavitud yo voy a seguir siendo un esclavo aunque esté fuera de la cárcel ¿qué emoción creen ustedes que siente una persona que se esclaviza de algo? ¿cómo se siente en el corazón? atrapado ¿perdón? atrapado amargada ¿cómo más? atrapado atrapado me encanta estresado hay una palabra en una ontología muy linda que se llama resentimiento entonces viene vamos a pasar primero acá y luego me devuelvo y es este cuadro en los estados de alma quiero que lo copien en su cuaderno por favor porque es un regalito desde la ontología que a ustedes les va a ayudar mucho a cómo se enfrentan en cada momento de sus vidas y cómo se establecen las relaciones con los demás ¿qué pasa? ¿se acuerdan que hablamos del tiempo? si quieren vamos a hacer una cosa ahorita lo copian para que yo les voy diciendo que copien y estoy yo que no copien perdón pero lo que quiero es que me pongan cuidado que es lo siguiente tenemos el aquí y el ahora donde nos conectamos en este momento ¿sí? pero también tenemos un pasado y tenemos un futuro una expectativa y un futuro ¿qué pasa con los estados de alma? pasa lo siguiente cuando yo miro hacia atrás mi pasado ¿puedo hacer algo para modificarlo? no ¿se acuerdan que la autógrafa que les dijo ahorita lo fáctico? lo fáctico son los hechos que conforman mi historia yo soy mujer ¿puedo ser hombre? no yo puedo hacer un remedio de hombre pero hombre no puedo ser ¿cierto? ok eso es un hecho tengo 45 años quisiera tener menos sí y puedo hacer mis cosas para irme menos pero no tengo menos eso se llama la facticidad la facticidad se deriva de mi historia de mi pasado ¿qué pasa cuando yo peleo y no acepto mi papá se murió hace un año? y es la verdad mi papá se murió hace un año mi esposo tomó la decisión de separarse de mí hace 4 mi hermana se murió hace 3 o sea los últimos 50 han sido difíciles pero son y eso fue lo que pasó si yo no acepto eso que pasa en mi corazón se llena de resentimiento esa cara me encantó lo que tú acabas de hacer sí y es como un diablito allá adentro haciendo cosas que boicotean la felicidad pero soy yo mismo quien tengo que identificar qué de mi vida qué de mi historia qué de mi pasado me acepto cuando yo lo acepto ¿qué pasa en el corazón? cuando ustedes tienen un duelo todos hemos tenido en algún momento en la vida duelos de un tipo del otro ¿qué pasa cuando yo pienso y digo mi Dios pero vos hiciste el colmo ¿por qué te llevaste? ¿qué pasa en mi corazón? se resiente pero cuando yo le digo ¿sabes qué? me duele me pongo triste tengo que procesarlo pero no acepto siento paz no significa que esté feliz no significa que voy a salir aquí a abrir carro en una pata no pero siento paz esa paz esa paz armoniza mi cuerpo esa paz me permite transitar un camino hacia adelante de una manera distinta ahora bien hacia el futuro ¿qué me muestra el futuro? me muestra opciones me muestra posibilidades yo era una ejecutiva y una compañera de telecomunicaciones pero en algún momento dije ¿sabes qué? yo quiero trabajar con la gente yo siento que las compañías necesitan humanizar la actividad profesional yo me dedico a eso si yo en ese momento hubiera dicho no, yo no puedo porque yo hubo ingeniería electrónica de los números y los links y de los países yo misma me hubiera llegado la posibilidad y me hubiera quedado una resignación yo me tengo que quedar aquí porque primero pues tengo un sueldo o segundo yo no tengo pues las posibilidades de irme a formar en esto dije así y sigo eso no era fáctico eso no era parte de mi historia eso estaba dentro de la posibilidad como yo miro el mundo hacia adelante ¿sí? cuando yo miro el mundo y veo las posibilidades desde donde las miro pensemos en eso cuando yo miro hacia el frente piensen ustedes antes de prender un televisor que el televisor les muestre un panorama hermoso ¿qué tienen que hacer? tener la intención pero ¿qué más? apretar un botón apretar un botón conectarse ¿y conectarse con qué? conectarse conmigo mismo cuando yo me miro a mí mismo cuando yo me conecto y yo mismo soy todo el paquetito el cuerpo la emoción la realidad el lenguaje el pensamiento cuando yo soy consciente de aquí les digo es muy importante trabajar el pararse en la tierra pararse sentirse que está uno aquí vivo y que puede fluir la energía eso me permite hacer la metáfora conectar el televisor y prender algo lindo que quiero ver cuando yo me conecto yo miro el futuro desde mis posibilidades pero las miro con un lente iluminado no miro un televisor apagado yo comprimo el botón que rico ese aporte comprimo el botón y el botón es el botón del presente para mis posibilidades de futuro ahora ¿qué pasa? ¿ustedes cómo sienten que estoy yo en este momento cuando acepto mis posibilidades? motivada motivada porque estoy feliz de estar aquí con ustedes porque me motiva porque cada minuto de mi vida es un regalo es un regalo que yo tengo que aprovechar al máximo no para ser perfecta para transitar mi vida como yo puedo hacerlo de la mejor manera posible es decir con la mejor versión de mí mismo y de eso se trata la identidad aspiracional es conociéndome a mí mismo no pretendiendo ser lo que no soy desde mi historia desde lo que no puedo modificar pero si entendiendo mis posibilidades ¿cuál es la mejor versión de mí misma que puedo construir? que es eso que me encanta de mí a veces nos cuesta mucho como seres humanos hablar de nosotros si yo te pregunto a ti ¿cuál es tu nombre? le pregunto a Marta Marta dime algo lindo de ti ¿tú qué me dices? ahora yo te digo tú ¿cómo te llamas? Viviana dime algo que no te gusta de ti ¿se dieron cuenta de la velocidad? sí ah no es que pagaron látigo pero pues esto es automático pero para para reconocernos reconocernos desde ese ser maravilloso que somos cada uno escucha tenemos unas taras muy manchas de educación porque chiquito entonces uno no podía reírse carcajadas porque no eso no se puede ¿cierto? aunque pues hablar bien de usted mismo eso es ego no no se trata de ego se trata de si yo me reconozco soy capaz de ser y aquí viene otro concepto de ser perdónenme un segundo yo me devuelvo acá de ser resiliente esa palabra ha estado un poquito de moda pero más allá de la moda yo creo que es un concepto de una profundidad y es algo a que los invito incorporen en su vida resiliencia el poder oculto del ser humano aquello que me ayuda a sacar ese motor interno para tener la fuerza la capacidad para enfrentar la vida para poner esa alma eso que tengo yo adentro ese motorcito que no lo sé cómo describir muchas veces en palabras a mi servicio y cuando yo soy resiliente cuando yo digo ok esto es lo que hay pero qué tengo en mí qué hay aquí en este cuerpecito en esta alma en este pensamiento en esta historia para seguir adelante cómo puedo manejar la adversidad cómo la puedo poner a jugar a mi favor tenemos una adversidad y sí vamos a tener miles pero de qué se trata esta valla esta vida de qué se trata aprenderla caminarla pero además gozársela y gozársela no es ser una caja de música a toda hora muerto de la risa gozársela sentir esa satisfacción interna de que estoy yendo en el camino que yo intencionalmente escogí caminar ojo con esta palabra que es muy importante si yo soy víctima la vida me lleva el caudal de la vida me lleva si yo soy protagonista qué yo tengo el timón de mi vida yo tengo el timón entendiendo cuáles son mis posibilidades pero también entendiendo que tengo un contexto que tengo una historia y que tengo una realidad ¿si? ok entonces con ese tema de resiliencia las voy a invitar y los voy a invitar a que en su cuadernito en la última parte van a encontrar una tarjetica muy linda que preparé para ustedes y dice mi identidad actual yo soy ánimo vamos a buscar todos atrás acá eso muy bien todos todos tenemos una tarjetica que dice yo soy y en este instante los voy a invitar a que con el bolígrafo que les regaló la clínica y apoyados en el cuaderno también hermoso que tienen vamos a escribir seis atributos positivos que nos ayudan a mirar hacia adelante el mundo de posibilidades al que nos enfrentamos todos vamos a llenar seis vamos seis atributos de lo que soy yo pero positivos positivos no tienes aquí nos faltó una si me ayudas allí faltó una tarjetica de las de quienes no caigan vicky les da una manito para pasar en este panel estamos diciendo que partimos de quien soy yo yo soy generoso yo soy amoroso como soy y eso que soy me ayuda a reconocerme para transitar el camino hacia adelante para ver las posibilidades y hablemos de nosotros mismos sin pena digamos que salida de nosotros que seguramente tenemos infinitas y vamos no a ver el punto negro en la hoja blanca sino la hoja blanca donde el punto negro ni se nota ¿quién se anima a decirme una? tú soy amoroso y eso es declararlo el poder de la palabra y ya voy a pasar para que compartamos algunos el poder tú mirabas María María nos dice soy amorosa miren cuando yo me digo a mí misma soy capaz de contarle a ustedes como lo dice María soy amorosa eso es transformador porque mi realidad frente a ustedes cambió a partir de que yo les dije soy amorosa porque estoy segura que ustedes me ven con ojos de amor porque yo les estoy dando mi amor y lo estoy declarando lo estoy reconociendo en mí misma por allí hay un par de personas que también quieren compartir primero estabas tú dime el nombre Elena yo soy una persona luchadora ¿ve? luchadora ella es una cosa divina además por aquí hay alguien que querría tú soy bendecida por la familia por la oportunidad maravillosa que tengo de estar aquí con ustedes vamos a rescatar de ahí aparte de tu familia es ser bendecida a veces cuando hablamos de nosotros mismos tendemos a hablar de el hacer el hacer yo soy muy pulida cuando coloreo perdón lo que les voy a decir me corto el chorizo porque aquí yo lo que les estoy hablando es pónganse en contacto con su ser interior yo soy amorosa yo soy bendecida yo soy luchadora mi esencia ¿sí? como que ustedes pudieran en un acto egoísta pero de mucho amor por ustedes mismos es decir me abstraigo y me concentro pongo una camarita como que si yo pudiera leer debajo de mi piel ¿qué leo? ¿sí? ahora bien ya después de hacer ese ejercicio que Pinky Promise que todos lo hacen ¿sí? Pinky Promise dice mi hija ¿cómo es tu nombre? Cruz ¿me promete que lo va a hacer Cruz? usted es una mujer que me atendó una infinita entonces ahí le pastelé se pastelé ¿cómo es en el gobierno? le soplé le soplé una porque es una mujer con una ternura y una belleza absoluta que irradia y a veces nosotros miramos el espejo con esos ojos bondadosos para reconocer mirémonos con bondades mirémonos con la medida de lo que encontramos frente a ese espejo ¿sí? ahora ya hicimos la primera parte de la tarea y es esa parte la tarea tiene que ver con qué me gusta de mí cuando estoy en mi mejor momento ¿cierto? qué me gusta de mí ahora vamos a otra tarea y la otra tarea es que ustedes van a voltear la cartica y vamos a trabajar en mi identidad señora vicky hay más hay más que por aquí nos faltan porque levanten la mano si quieren quién es o se equivocaron sin sin problema tranquila no se preocupen o si no les alcanzó así cualquier ay eso bien podemos ponerle a dos en un mismo cuadrito también ok entonces ¿a qué aspiro? cuando hablamos de identidad creacional ¿qué es lo que decimos? me voy a pasticar yo también aquí porque tengo unas prácticas más bacanas que dicen ustedes ven seis cuadritos esos seis cuadritos tienen que ver con seis aspectos fundamentales de la vida que son cuando vemos esto son mi familia y mis relaciones este tiene que ver con a lo que yo me dedico puede ser puede ser que yo sea una profesional puede ser que sea una mamá de casa y cocine y mantenga mi hogar divino lo que sea a lo que yo me dedique como acción de vida a la espiritualidad a la salud a la parte financiera y a la diversión seis aspectos fundamentales de la vida y era una tarea tan bacana que vamos a hacer ahora si yo estoy hoy aquí y yo quiero construir la mejor versión de mí mismo ¿sí? no estamos imaginando y echando globitos estamos mirando hacia el futuro para hacerme cargo de mi vida para ser protagonista perdón cuando ustedes miran cada aspecto de su vida y quieren volver realidad eso que ven hacia adelante ¿se acuerdan lo que les conté de mi historia? yo dije yo quiero movilizar personas para que las organizaciones tengan un contenido de ser humano distinto ¿qué tuve que hacer? todo eso son ¿qué? acciones acciones y la acción es la que mata el juicio la acción es la que muere el mundo mi acción y la acción no solamente es correr esa es una aprender pensar sentir ¿sí? querer entonces la tarea que ahora vamos a realizar es en ese cuadrito lo que ustedes aspiran les voy a poner una tarea y esa tarea es en cada aspecto de su vida en la parte de relaciones pongan un verbo un verbo que ustedes van a realizar para que ese aspecto de su vida sea el que ustedes aspiran ¿sí? un verbo una frase con un verbo ¿sí? a ver Cruz en la parte de familia ¿qué quiere? amor divina entonces ¿cómo podemos ponerles una frase Cruz? tengo que tener amor con la de voy a dar amor a mi familia ¿sí? entonces esa es una frase cuando lo estamos escribiendo eso es una forma de declararlo es una forma de comprometernos con nosotros mismos hoy 13 de marzo estamos diciendo 14 ay yo me pico atrás no le parece a la belleza 14 de marzo estoy diciendo frente a mi familia yo voy a dar amor ¿por qué? porque eso es lo que va a ayudar a que ese aspecto de mi vida sea lo que yo quiero que sea pueden ser mil cosas y los les yo las quiero invitar o los quiero invitar a que piensen distinto a que piensen desde lo obvio no piensen desde lo obvio piensen desde el reto desde con esto que yo tengo con ese ¿se acuerdan? que hicimos un reconocimiento por el otro lado de la tarjetita y dijimos ¿quién soy yo? y yo soy poderoso con ese poder infinito que tengo ¿a qué me comprometo? conmigo mismo aquí nos va a dar la tarea a la profesora del colegio aquí yo soy mi propio mi propio profesor o profesora ¿sí? me estoy comprometiendo y vimos una charla ahorita y ahorita vamos a tener otro modo hermoso de nutrición respecto a la salud ¿a qué me comprometo? cuídate y un verbo puede ser caminar también voy a caminar todo el día de media hora y el día que no pueda el día siguiente camino uno pero no voy a dejar pasar más de dos días por ejemplo pero está en mis manos es desde mi voluntad y desde el ejercicio de mi acción que yo lo puedo hacer prometanme que lo van a llenar ¿prometido? prometido a ustedes les entregaron una tarjetita perdón una cajita una cajita me han entrado yo les quiero que abran las cajitas un minuto porque quiero que vean ¿qué es? para los que no tenían la que no se abónden los de este centro entonces en el yo soy ponga curioso en el yo soy ponga curioso todos ustedes todos ustedes van a encontrar un ganchito ese ganchito tiene un lado que dice yo soy la doctora también porque tiene un ganchito yo soy no porque no hay la mía media es fácil ya este cero es una cosa a mí la media son como de grito entonces son unos angelitos ese gancho es para hacer lo siguiente yo soy yo soy yo soy insertado acá así es por el lado por el lado por el lado que yo soy vieron que hay una muñequita y para los hombres debe ser el muñequito si por alguna razón a una mujer le tocó un muñequito o a un hombre una muñequita porque la muñequita tiene cholitos y el hombre no tiene cholitos entonces muñequitas es que dicen acá me dicen y lo cambiamos esto miren lo que les digo es un regalo con todo el amor del mundo para que ustedes lo pongan en su mesa de noche y todos los días todos los días ustedes me deligan yo soy fuerte yo soy fuerte valiente generosa agradecida luchadora y bendecida y abro los ojos y aquí por donde dice yo soy me acuerdo todos los días de eso y doy gracias y por el otro lado ahora que me levanto digo ok a que me comprometí seis cositas no estamos llenando este tablero de 50 mil cosas no seis concretas chiquitas pero que les aseguro que les van a brindar muchísima felicidad y muchísimo sentido de vida para todas ustedes prometido que lo ponemos con una cita sí bien bien de rico cuando ustedes dicen aspiro quiero que piensen en esto cuando ustedes voltean una carnetica ay sí esto es un problema te va a cambiar o no ah porque sí porque vos sos un niño cuando ven las expectativas siempre piensen a qué le apunto y cuáles acciones pueden aprender para lograrlas miren esa fotito de la pantalla sí eso suena como un edificio todo liso y si yo no quiero escalar como edificio no es cierto además si camufla con el ambiente si camufla como con el cielo siempre siempre hay opciones y lo que les quiero que se lleven en sus corazones es mientras tengamos un halo de vida se puede y se puede además con mi intención y mi voluntad para que así suceda como protagonista de mi vida eso es lo que tenía para para ser resuelto gracias gracias